Bienvenidos a un nuevo capítulo de hoy Aunque no lo superais Yo se que Vais a estar sorprendidos De esto Drama Pero si no estabas eliminado Pues si Pues si estaba eliminado Pero El señor Zipin Me ha dado otra oportunidad Y me ha metido Y me ha metido A ver Como veis aquí le voy a enseñar mi armamento Yo le voy a enseñar un spoiler Que tengo el arco en canta Y tengo fling Aquí le voy a enseñar mi Mira mi espada Antipollos Y los cinco aspectos y uno de dos Y reparación Mi pico El arco pues Tiene llama uno Enrumpible 3 Infermidad Y power Tengo también estos dos espadas Que son creo que iguales Tengo esta hacha Y mi armadura A ver Tengo aquí Enrumpible 3 No tengo protección Aquí tengo protección 4 Protección 3 Y si me faltan Algunos libros de protección Pero eso lo vamos a conseguir Le voy a hacer un tour Con la pequeña base Aunque creo que ya la habían visto O sea no pequeña No pequeña No pequeña No la voy a hacer Hostia me cayo Aquí le hago un tour Mira por ejemplo Aquí está El pana pichulín Vale pichulín Esto fue lo que me hicieron Los veterans Y como ahora soy veteran Pichulín En fin Es que aquí está pichulín De hecho voy a hacer Voy a craftearle una cuerda Porque se la he perdido Si viene esta feca Creo que esta feca Bueno vamos a craftearle una cuerda A ver Donde está el slime A ver Ah no creo que yo tengo slime No parece que perdí el link Que estaba farmeando Bueno Si vieron mi de esto Ya sabré lo que habrá pasado Que eso Soy tonto Acabo de explicarlo Bueno como sea Y mira cuerda Esto aquí hay cuerda Vamos a coger Creo que Con dos de cuerda basta Si me llevo dos de cuerda Pero no se Que no moleste Que me lleve dos de cuerda Y un poco de slime Otro slime Ahora voy por una mesa de crafteo Y pues bien Ah mira aquí hay una mesa de crafteo Y cuerda 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 A ver cuerda Ah que me falta Lo de pues lo siento Que me falta Pensaba que con dos me da Pero bueno Creo que con cuatro ya está Creo que con cuatro me da No estoy seguro Vale con cuatro me da Para dos cuerditas Y como tuve que quedarse En una cuerdita Pues no se A ver Ahora voy por Pichulín 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 No me digas que se fue al leder Pichulín se escapó al leder No se hay juego En serio Se fue Pichulín Se fue Pichulín Vale pues tenemos que ir a verlo A buscarlo Pichulín que hace esto Y pelotudo A donde No se Creo al leder No se Creo al leder A ver A menos que esté aquí Pero no creo que esté aquí Pichulín está aquí abajo No se Está aquí abajo Entonces donde rayo está Pichulín Bueno Pichulín 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 La Pichulín es mierda No estoy en gambe Amigos se están hirviendo todos los pollos Ah no Ah pensé que se había ido Un pozo de pan No O sea Pero fue Pichulín No sé Creo que al leder A ver Luego buscamos a Pichulín Que no se puede ir muy lejos Bueno tal vez se puede ir muy lejos Ya que si se lo encontró Steven No creo que Que la base de Pichulín Establemos a cara de nuestra Pero bueno Como expliqué Creo que vamos a hacer Voy a hacer un par de cortes En este item Y voy a hacer un pequeño toy lapte Fuego amigo Que hueá ¿En qué? ¿Cómo me metió? ¿Qué gusto me metió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que activen el fuego amigo Amigo creo que está en nuestra base Creo que está en nuestra base Estás en nuestra base Steven Creo que Steven está en la base Porque no sé por qué pediría Equipmento Cosa buena Estoy en la mía Ya O sea es que soy un poco tanto Por preguntarle Ya que no me va Con mi fiel compa Chasco Chasco confirma eso Confirma lo Chasco Jojojola Chasco confirmando A ver A ver Quiero hacer una mini puerta de restón Pero aquí no Es que yo no soy la gran cosa en el resto Bueno solo quería explicarle lo que iba a hacer Ya que me muero Que quiere esperar Que quiere esperar que se conecte Turux y el André Porque voy a decir algo muy importante Y tal vez en el siguiente video Me veáis full negrite Con dodo negrite Por si dos mil espadas Se llama anti-pullos Creo que en este capítulo La verdad es un capítulo corto Pero Aquí es donde haré No le la gran cosa Quiero grabar un poquito De la mía Bueno Quiero ver lo que haga No sé que no estoy haciendo nada Ayer hicimos Si vieron mi directo de Twitch Ah no Creo que no estaba en directo Bueno No importa Si vieron el directo de Sipping Ayer O de Andrés Verán Que estuvimos jugando A A Towers A Towers Y por Yo no lo digo Que todo Es bastante divertido En serio Tío Se apreció Amigo Creo que si Quedo afecta Aquí What the fuck Mira chasco A ver Pichulín Donde anda tío Ay tío Aquí no A ver Debe estar por aquí Si no A ver No está aquí A ver Le voy a poner nombre A mi pechera Le voy a ver Que le voy a poner Le voy a poner Protección contra pollos Ay what the fuck Protección contra pollos Tengo antipollos Que es para matar a los pollos Y creo que mi arco Se va a llamar Antipico Amigo Se va a llamar Antipico Metralleta Vale Ya no tengo Vale ya no tengo Nada Tengo el antipollos Tengo la metralleta Porque esto es un tío De revienta A ver Vamos a cocinar Un poquito Vale Llegamos diez minutos Vale Pues Hasta que el video Voy a grabar Un próximo capítulo De nada